Hoy, en Villa Langostura, nos estamos preparando para recibirlo. Si tenés que salir, el barbijo va con vos. Cuidate, yo me cuido y así nos cuidamos entre todos. Si salís de tu casa, usá la máscara facial. Vos me cuidás a mí y yo te cuido a vos. Si salís, cuidémonos. Mejor quédate en casa, pero si tenés que salir, protégete. Sí, yo te cuido. ¿Me cuidás? Cuidate y cuidame. Cuidate y cuidame. Te cuido. ¿Me cuidás? Cuando mi papá sale, usa barbijo. ¿Tenés que salir? Entonces cuídate. Yo me cuido. Nos cuidamos todos.